Queremos usar diferenciales para aproximar la raíz cúbica de 25.5. Cuando usamos diferenciales, en realidad estamos usando el cambio en, y de una línea tangente para aproximar el cambio en y de una función real. Entonces, debido a que estamos tratando de aproximar la raíz cúbica de 25.5, nuestra función va a ser la función raíz del cubo. ¿Qué sabemos que podemos escribir como, x a la potencia de un tercio? Pero antes de hacer esto, vamos a ver lo que está sucediendo gráficamente. En rojo, tenemos la gráfica de la función raíz del cubo en el primer cuadrante, y estamos tratando de aproximar el valor de la función en x igual a 25.5, como vemos aquí. Pero 25.5 no es un valor conveniente para suplantar en la función raíz del cubo. Pero observe como es 27 y está muy cerca de 25.5. Entonces podemos usar un valor x de 27 para determinar la línea tangente en x igual 27, y luego usar el cambio en y de esta línea tangente azul para hacer una aproximación sobre el valor de la función en x igual 25.5. Pero como estamos usando x igual 27, tendremos que dejar que delta x, o diferencial x que representa el cambio en x, sea negativo 1.5. Ahora, la razón por la que estamos usando 1.5 negativo es porque 27 más 1.5 negativo nos dará un valor x de 25.5. Así que volvamos a la pantalla anterior y configuremos esto. Entonces, de nuevo, la idea aquí es que queremos hacer una aproximación para f de 25.5. Para hacer esto, vamos a dejar que x sea igual a 27, y que delta x sea igual a un punto negativo 5. Y para hacer esta aproximación, vamos a evaluar la función al valor conveniente de 27. Pero luego vamos a agregar el cambio en, y a lo largo de la línea tangente, que es diferencial y que es igual a f' de x veces de x. Así que vamos a agregar f' de 27 veces de x, que es negativo 1.5. Y para hacer esto, tendremos que determinar la derivada de la función dada. Así que sigamos adelante y hagámoslo ahora. f' de x será igual a un tercio de x a los dos tercios negativos. Que podemos escribir como 1 más de 3 veces x a los dos tercios de potencia. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar esta aproximación. f de 25.5 es aproximadamente igual a la función evaluada en 27, que es la raíz cúbica de 27, más la derivada. Evaluado en 27, que será 1 sobre 3 veces 27 a los dos tercios de potencia. Vezes diferencial x que es negativo 1.5. Que escribiré como tres mitades negativas. Dado que esto está en forma de fracción. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Serán 3 más 27 a los dos tercios, ese es el codo de 27 que es 3 al cuadrado, por lo que sería 9. Y luego multiplicado por 3, ese es el vigésimo séptimo, veces negativas tres mitades, observe como esto se simplifica. Hay un factor de 3 aquí, y hay 9 factores de 3 aquí. Entonces tenemos 3 más, esto va a ser negativo 1.18. Entonces vamos a tener 2 y 17.18, como nuestra aproximación para la raíz cúbica de 25.5. Observe cómo pudimos hacer una buena aproximación del codo de 25.5 sin el uso de una calculadora. Vamos a la cabeza y convierta esto en un decimal, y luego lo compararemos con lo que el calculadora daría por el valor de esta función. Entonces 2 más 17.18, entonces es aproximadamente 2.94 Veamos qué nos da la calculadora para el codo de 25.5. Presione matemáticas y luego la opción 4. Observe cómo nuestra aproximación es muy buena usando diferenciales sin el uso de una calculadora. Así que estoy seguro de que puedes usar esto para impresionar a tus amigos, esto es algo increíble, que probablemente no has estado capaz de hacer antes, sin una calculadora. Espero que hayas encontrado esto útil.